Buenas noches, caballero Winnie Burger, les desea que tengan buen provecho, siguiente, por favor. Lo tarde que hay y al final verá la niña... Buenas noches. Buenas noches, bienvenida Winnie Burger, ¿qué desean? Cenar, que queremos cenar. Pero es la niña la que está enervatea ahora que no... El siguiente, por favor. Sienta ahí, mujer, que me había quedado al final sin cenar, que ya se lo he dicho a la niña en América y el Burger, que nos comíamos otra cosa. Dos hamburguesas. ¿Kinnie Winnie, Chipi Winnie o Zipi Winnie? ¿Cómo? ¿Kinnie Winnie, Chipi Winnie o Zipi Winnie? Winnie, de esta Winnie. ¿Qué llevar Winnie? ¿Kinnie, Chipi o Zipi? ¿Lo que es? ¿Kinnie, Chipi o Zipi? Y zape también va a venir. Vamos a ver, yo quiero cenar. La Kini Winnie es como la Mini Chipi pero doble y con pepinillos. Y la Zipi Winnie es como la Kini Winnie pero doble y con cancamusa. ¿Canca qué? Con cancamusa. La niña nervatea y la cancamusa de la tía. Yo la quiero Zipini Titi y para la niña Winnie. ¿La quiere Mini Midi o Mitiquiti? ¿Lo que es? ¿Mini Midi o Mitiquiti? ¿De qué diferencia hay ahí? La Mini es la pequeña, la Midi es la mediana y la Mitiquiti lleva algo más de cancamusa. La niña nervatea y lo tarde que no cenamos esta noche. La... Es que yo quiero cenar. Yo quiero cenar más. Para ello dispone de Kini Winnie Mini y el Zipi Winnie Midi. O el Kini Winnie Midi y el Zipi Winnie Mini. ¿Qué es la hambriente? ¿Qué es la niña nervatea? ¿Podemos empezar por el principio? Por supuesto. Buenas noches, señora. Bienvenida a Winnie Burger. ¿Qué desean? ¡Haz cenar! ¡Quiero cenar! ¿Tú me entiendes, Winnie Mini? ¡Quiero cenar! Que tengo el estomaguiti que me ha blitit. ¿Quiere la comida con patatas, ensalada o arroz de cebolla? ¡Con patatas! ¡Mira más que lo entiendo! Patatas comen esta gente. ¡Viene el Chichiniti! ¿Free Pee Fries, Kee Pee Fries o Tee Pee Fries? ¿Qué pasa? ¿Que aquí no las fray o qué las patatas? Si finalmente usted se decide por el Free Pee Fries con el Chotiquini, le regalamos un Toasty Frosty. Y un Chorra Postri también. Si finalmente cambia de opinión... Si le regalamos un Parra Frosty con un Catra Tuerto. Y si pide, sin embargo, el Tee Pee Fries con un Kee Pee Winnie Midi, le regalamos... Puede elegir cualquiera de los productores, pero si elige esos que ha dicho usted, la Casa Burger Winnie le regala, además, para que pueda cenar, dos hamburguesas. Y porque te la vas, me dicen, que si te la doy en Tiriti, si te la doy en Tiriti, flipa el colorito. Que no voy a hacer Tiriti esta noche. Ya no voy a comer, tiene el hamburguesito. Y la gafa me la devuelve. La gafa me la... Que no voy a ver al final, la niña en el bate. Y la niña en el bate. Londres, diciembre de 1999. Sí. ¡Libre! 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 Como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. ¡Libre! 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 Lo que recoge mi lamento y mi pesar. Tengo que empezar detrás de la verdad. Saber lo que es al fin la libertad. Que vengo de esta espera. De verdad que no he cenado, no he cenado. Pero yo tengo que cenar, yo tengo que cenar. No quiero zapatos ni... Si es que no he comido nada. Yo con la niña del pisiwini. Voy a llamar aquí a lo de las... Yo no sé el teléfono, la información misma mente. A ver. Buenas noches. Bienvenida al servicio de información de Telefónica. Le atiende Angelines. Hola. Extensión 335. ¿En qué puedo ayudarle? Mira, Angelines bonita, que es que no he cenado esta noche. Me voy a dar a la noche una desgracia en un hamburguesería. De verdad, a ver si me puede dar el teléfono de las pistas. ¿Pero usted por quién pregunta? Yo pregunto por el teléfono de las pistas, que yo lo que tengo es hambre. Ya, pero ¿con quién quiere hablar? Con el... Vamos a ver, Angelines. Yo quiero el teléfono de las... ¿Pero de parte de quién? Que yo soy la Antonia, la que tiene hambre. Un momento, le paso. Le pasa, bueno. Bienvenida al servicio interactivo de Telefónica. Para acceder al menú, pulseo, diga uno. ¿Cómo? Si no quiere acceder, pulseo, diga dos. Para salir, diga cancamusa. Cancamusa. Repita de nuevo. Cancamusa. Más alto, por favor. Cancamusta. Ha elegido cancamusa. Sí, no, pero a mi destina y todo, con la... Bienvenida al servicio de información de Telefónica. La tiene Angelines. Extensión 335. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Puede ayudar a conseguir cena para comer, que tengo hambre? Ya, pero usted por quién pregunta. Por el hambre, no la pista. ¿Pero con quién quiere hablar? Con alguien que me dé de comer, coño, que mi Antonia... Ya, pero de parte de quién. De la Antonia. Un momento, le paso. Bienvenido al menú interactivo de Telefónica. Para salir del menú, pulseo, diga uno. Si no quiere salir, pulseo, diga dos. Para entrar al menú, diga cancamusa. ¡No quiero cancamusta! Entonces, si no quiere cancamusa, su opción es almohadilla. Almohadilla, tampoco quiero dormir, desgracias. Me voy a acostar si no te he dado. Me voy a acostar. Repita de nuevo. ¿Cómo? Repita de nuevo. ¡Que quiero cenar! Si lo que quiere cenar, bienvenido al servicio de entrega a domicilio de pizza en casa. ¿Cuántas pizzas desea? Vamos a ver, por favor, una pizza que tiene más llaves y como algo antes de la uva. Le enumero los ingredientes. Sí. Tomate, mozzarella y cancamusa. ¡Que no quiero cancamusa! ¡Me ha oído! Si no quiere cancamusa, tenemos tres opciones. Chinigüini, chipigüini o zipigüini. El chinigüini es como el chipigüinito de pepinillos, pero el chipigüini es simple y lo puede escoger con un poco de querer. No voy a poder abrir la puerta. Y si aprovecha el menú, puede aprovechar este mismo instante. No voy a poder abrir la puerta esta. No puedo. Para salir, diga cancamusa. ¡Cancamusa! 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 ¡Tenemos hambre, hambre! ¡Cancamusa! ¡Cancamusa! ¡Almodilla! ¡De gracia! ¡Cancamusa! 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 ¡Cancamusa!